Bueno, ¿qué aporta esta publicación? Esta publicación realizada por la Inspección General de Trabajo y la Unidad Estadística del Ministerio, lo que aporta es conocimiento y transparencia sobre todo lo actuado en estos casi cuatro años de gobierno en materia de protección de derechos laborales, que como venimos de ver, es mucho y muy contundente, ¿no? Una gran cantidad de trabajadores protegidos, fuerte incremento de la inspección en la calle, una baja de la informalidad, una baja sostenida de la sinestralidad laboral, lo que es un buen síntoma que augura un futuro mejor. Los trabajadores y los empleadores, en conjunto con el Poder Ejecutivo, hemos construido esta realidad que es próspera, que es positiva para el país y pretendemos seguir trabajando en esa línea. ¿En línea con justamente evitar accidentes de trabajo? ¿Comparte el pensamiento del Sindicato de la Construcción que reclama una fiscalía especializada en estos temas de politos de accidentes laborales? Yo creo que en el siglo XXI el derecho laboral, de alguna manera, se encuentra interpelado por un montón de cosas. Se encuentra interpelado por la irrupción de la tecnología en el trabajo, se encuentra interpelado por nuevos riesgos, y si bien no comparto la posición del Sindicato Único de la Construcción en este tema, entiendo que todos los temas que son planteados por cualquiera de las partes de la relación laboral deben estar sujetos a la discusión, deben estar sujetos al diálogo. Le consulto una cosa. Ustedes presentan un periodo amplio en el que baja la sinestralidad, sin embargo, el Banco de Seguros del Estado en 2022 muestra de los accidentes fatales un incremento de 11,11%. ¿Qué explicación le dan a esto? ¿Por qué esa suba? Bueno, son formas de medir, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es un baremo que surge de un trabajo precisamente realizado con datos del Banco de Seguros del Estado desde el año 2014 hasta 2021. Esa es la medición. Quizá la medición que está haciendo, o la que tú estás haciendo referencia, es una medición puntual o parcializada de un año. Esto es mirar la gráfica en el largo plazo. La gráfica en el largo plazo determina un decrecimiento de esa sinestralidad. ¿Hay inspectores suficientes que llegan a los lugares, sobre todo aquellos donde son más alejados, donde las condiciones de trabajo pueden ser un poco más duras? Porque también ahí a veces aparecen situaciones donde se denuncian y no quedan claras las responsabilidades, sobre todo en el ámbito rural, por ejemplo. Bueno, como dijo el Ministro Miró recién, la inspección tiene dos mecanismos de trabajo. Un mecanismo que es proactivo, por operativos, estacionales, de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la safralidad, y otro mecanismo que es el reactivo. El reactivo es el de la denuncia. El mecanismo de la denuncia es un mecanismo efectivo y es un mecanismo que funciona. La inspección, generalmente, ante cualquier denuncia de un hecho de cierta relevancia, está presente en menos de 24 horas, en cualquier punto del país. ¿Se ha encontrado trabajo infantil? No hemos encontrado trabajo infantil en el último operativo realizado, como ustedes saben, se realizó hace muy poco. Tenemos un comité de erradicación de trabajo infantil que funciona desde hace 20 años. Funciona muy bien, funciona con participación tripartita. Se está encarando en este momento, para empezar dentro de muy poco, una encuesta en materia de trabajo infantil. Y no hemos detectado últimamente lo que no quiere decir que no estemos muy pendientes del tema. ¿Se denuncia más acoso laboral o acoso sexual en el ámbito laboral? No tengo esa información como para darte la estadística entre uno y otro. Pero efectivamente, hay denuncias de los dos y las dos denuncias, obviamente, que son atendidas como corresponde y los procedimientos son llevados adelante. En el campo, la UNATRA está denunciando también el uso de agrotóxicos y su afectación a la salud de los trabajadores. Hablan de que no se controla y además de que se oculta fácilmente el uso de estos agrotóxicos en los controles. ¿Qué tiene para decir el punto? Bueno, quien hace esas afirmaciones tiene que sostenerlas. Si en la inspección hubiera una denuncia concreta de eso, nosotros reaccionaríamos inmediatamente, porque obviamente que todo aquello que ponga en riesgo la salud o seguridad de los trabajadores es preocupación del Ministerio de Trabajo. Por lo cual, si ocurre algo así, estamos ahí por los canales formales para poder reaccionar inmediatamente.